Bueno, mi situación que estoy viviendo en este momento es que colocaron una herrería pegada a donde yo vivo. Y a mí me está perjudicando mucho el oído porque uso grífonos. Y lo otro también es para mi respiración porque soy enfermo de los pulmones. Pero entonces ahí no me hacen caso ni nada. Y yo he pasado varios pliegos de peticiones a la Procuraduría. Le he pasado a la doctora Miriam Matiz y duró casi tres meses para pasarme la respuesta. Ahorita hizo una entrevista también ahí en la casa y ya lleva desde el 27 de octubre. Y a la fecha no me ha dado ninguna respuesta a eso. Y ahí lo que pasa en la personería me dieron el visto bueno. Allá también pasé el pliego de peticiones y ahí dice que es prohibido. Y en la parte de allí de la Secretaría de Gobierno hay también una respuesta que el cierre definitivo es. Pero no toman en cuenta eso. Hay otra, también que pasé los papeles a la policía, dos cartas allá. Fue sellado eso por tres días y quitaron el sello. Y ahí siguieron trabajando y mi situación es grave. Ahora mi señora ya es una señora también de tercera edad que ya vamos a cumplir casi 70 años. Y también le está afectando los oídos y todo. Y no que la justicia no quería hacer nada. Entonces yo espero que me colaboren y miren a ver cómo va a ser. Porque en los papeles que usted nos muestra de los derechos de petición la respuesta es que el uso de suelos no es permitido. El uso de suelos no es permitido y ahí están todos los papeles que tengo. Bueno, cuéntenos un poquito más cómo le afecta esta situación de que tenga la herrería al lado de su casa. Pues me afecta mucho. Pues el ruido, que eso es un estruendo duro. Y más aparte, lo que sale del humo y todo lo que me está afectando más a los pulmones. Ahí están los papeles como duermo de noche. Y ahora me toca de día usar aislador porque me está afectando más. Ya por la vaina de mi edad. ¿Usted qué le pide entonces a los entes correspondientes de cerrar estos sitios que lo están afectando a usted y a su salud? Que me están afectando a mí y a mi salud y a mi señora. Y ya por mi edad. Y eso además es prohibido. Y ahí dice que el cierre definitivo, pero no toman en cuenta ni nada para el cierre de eso. Además de eso, quisiera saber cómo es el comportamiento y la respuesta de la persona dueña de esta herrería. Pues lo que pasa es que yo con ellos no hablo ni nada. Todos los papeles y todo están callados en la inspección segunda. Pero ahí no me dan casi respuesta ni nada. Y entonces yo espero que me iré a ver o la Secretaría de Gobierno que haga un favor y actúe ante eso. Que ahí están los papeles de ahí. ¡Gracias!